O sea, de ingreso a algún lugar con intento de cometer un delito ahí y agresión con lesiones o agresión mayor. Compareció en corte Omar Marrero, de 50 años, acusado de serios cargos de agresión agravada con un cuchillo, contra Javier Báez, ex luchador de la MMA o Artes Barciales Mixtas. Todo quedó captado en cámara. Había un hombre gritando, yo lo he visto antes, pero gritando en teléfono y se ve que la cogió conmigo y yo le dije, vete, vete, voy a poner la policía y, bueno, me vino a olvidar de mí y nada más que tuve que ir racional. El incidente se registró el pasado 1 de noviembre, alrededor de las 4.42 minutos de la madrugada. Según el reporte policial, el acusado intentó el ir en varias ocasiones a Báez con un cuchillo grande, como se aprecia en las imágenes, tras una discusión. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, la lucha. Vi el cuchillo, me entré, le hice un giro, lo tumbé y lo puse a dormir y cuando me llegó la policía, se lo llevaron. Él cuando subió la mano aquí y lo pasó, y es así. Báez demostró detalladamente lo que hizo para evitar ser herido por Marrero. Y ahí a dormir. Marrero está tras las rejas en derecho a fianza, mientras Báez asegura de estar agradecido de sus 20 años de entrenamiento en las artes marciales. No es más que reaccionar, todos los años de entrenamiento te sale sin pensar, es bueno entrenar y, ¿sabes? En defensa. Y por eso aconseja a toda la comunidad a estar siempre alerta. ¡Alerta! ¡Sabe!